Muy buenas a todos y bienvenidos a Chess of Mine. Hoy os traigo un vídeo diferente. Y es que quiero comentar algunas cosas del Tata de Steel que entre algunas que no las entiendo y otras tampoco entiendo por qué tienen que hacerse así. O sea, mejor dicho, algunas porque no las sé de verdad y quiero que vosotros me lo comentéis. Y otras porque no entiendo por qué esto es así y de otra manera pues quería un poco desahogarme. Bueno, el primer interrogante que tengo, pero muy importante, es por qué Fiorucha es molestado a mitad de su partida. O sea, yo estaba siguiendo la transmisión en ese momento y de repente veo que Fiorucha es molestado. Que de repente está discutiendo con el árbitro. Hay varias versiones. Realmente esta no sé bien. Creo que me lo dejéis en los comentarios, tanto por Facebook como por YouTube. No entiendo si es porque en ese momento, como algunos decían, se había enterado de que aunque ganase no iba el desempate, que me extraña un poco porque sería no haberse leído las bases directamente. O sería que no lo han informado antes de la ronda. O porque lo querían cambiar de mesa, decían algunos, porque se iba a jugar ahí el, no sé, si el desempate entre Guiri y Van Forrest iba a jugar ahí y querían cambiarlo de mesa o querían cambiarlo de sala. Pero bueno, en ambos casos me parece surrealista, ¿no? Para empezar yo no entiendo cómo puede discutir alguien, o sea, cómo se puede permitir eso, ¿no? Cómo pueden discutir durante la partida con el log corriendo en la ronda final con el árbitro. No entiendo por qué eso pasa, ¿no? No sé por qué el árbitro se mete en esa partida, ¿no? Es verdad que Firo podría haberle dicho que después. Por eso no entiendo esa situación. Quiero que me la expliquéis. Pero me ha parecido surrealista. En segunda, bueno, en la segunda cosa, esto es un poco más de anécdota, ¿no? Yo estaba a punto de empezar a ver el desempate y se sientan todos Anis y Van Forrest. Y están hablando, riendo, ¿no? Porque son del mismo país. Y bueno, esto es muy normal. Pero veo como nada más se ve que alguien les ha dado el aviso y Anis ha apretado el reloj y se han puesto a jugar, ¿no? Hombre, un poquito de postureo, aunque sea, ¿no? Ya que decimos que el desempate es para hacerlo vistoso, para los aficionados, para que vengan medios y que hayan gradas y que todo el mundo disfrute del ajedrez, pues pone a un árbitro ahí, ¿no? Que del reloj, con, no sé, algo más de seriedad, ¿no? Esto me ha parecido raro, simplemente. Este detalle me ha parecido raro porque creo que es más habitual, no sé, un torneo tan importante, pues que haya un tiro en traje ahí dándole al play, ¿no? Pero bueno, es algo más sin importancia, más de postureo. Pero el tercer punto sí que me parece muy importante. Este es el tercer punto. ¿Por qué el campeonato de Tatal Steel es uno de los más importantes de todo el año? Un torneo muy fuerte, de 13 rondas que se juegan, bueno, más de dos semanas de juego. Una barbaridad, ¿no? Mucho nivel. ¿Por qué se decide en dos rápidas? ¿Dos rápidas? No lo entiendo. Este desempate, solo dos, ¿por qué no poner más, aunque sea? No me gustan mucho las rápidas para decidir un torneo de lentas, pero bueno, ya que las pones, pones unas cuantas más, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué cuando hacen dos tablas, ¿no? Las dos rápidas, que puede pasar, ¿por qué se decide una partida a finish? Bueno, luego hay incrementos y llega a la 60, creo. Tenía pieza de más, Anis. ¿Y ha perdido por tiempo? O sea, ¿esto por qué? No lo he entendido. Esto tampoco lo he entendido. Decidme si os parece normal eso también. Es decir, si eso os parece que le dé atractivo al evento, ¿se lo quita? Para mí se lo quita, desde luego. No sé, son muy pocas, parece una pachanga más que el Tatal Steel, que es lo que nos interesa. Bueno, esas son tres cuestiones que tenía para vosotros. Espero que os haya gustado. Es un vídeo un poco distinto. Y bueno, si os gusta este tipo de vídeos y tal, pues házmelo, pues házmelo a ver, suscribíos y bueno, nos veremos en los próximos vídeos de CESAMINE. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.